...otro, por tus ojos, la tercera, castillo de desamor, y la cuarta, al... almendro. Y empezamos, la gafa de palo. Y los nervios están a por aquí. La margarita, albina flor de la irrefancia, de épalos amorosos, con los épalos verdosos. Juego de amor, de constancia, para niños, la sustancia, reflejo de la pureza que llevan en su cabeza. El primer amor, me quiere, no me quiere, ¿esto requiere? Aquí está la gran pureza. Por tus ojos. Algo tienen hoy tus ojos que me produce locura. Tanto amor que no se cura, ni rompiendo los cerrojos, ni apagando mis sonrojos. Eres, hermosa mujer, quien tanto me haces querer. Con tu caricia sentida y tu sonrisa florida, alivias mi padecer. La tercera, castillo de desamor. Preso, miro las murallas, jaula que corta el camino, do pierde mi paso el sino. Hazañas en las batallas, que con los años acallas. Siento en el alma latidos, ocultos en estos nidos. Refugio de otros amores, que antaño daban temblores. Y estos días consumidos. Y el cuarto y último, al almendro. Flor del almendro que reluce con el ropaje ablusado. Es un cuadro miselado. Fruto, arzoya que seduce en rico sabor traduce. Alimento del amante que le sirve de calmante. Árbol de vivir dichoso. Cuanto más florido el mozo, que acompaña al caminante. Aplausos. Gracias. Gracias.